Yula Eres El amor más bonito que tengo La verdad tenga cual me mantengo Y eres el sentir Que me hace vivir Lleno de ilusiones y motivaciones Nuevos para mí Tienes En tus ojos mi fe y esperanza Esta magia que nunca se cansa Llévas en tu ser Tanto que aprendes Pero es de mis brazos Que daré tus pasos Hasta las extrañas de la masa La montaña para que Eres para mí La canción que le abro de mi alma Eres para mí Y esa voz que mis sueños me llaman Eres el regalo de Dios Que me ha mandado para que nunca se apague mi voz Eres para mí Toda la inspiración de mi vida Eres para mí Y esa luz que mi vida ha encendido Que eres todo y siempre algo más Cuando yo veo en las mañanas La sonrisa que me va Que canté mi coro Eres para mí Para mí La mujer preferida La que me hace vivir Que eres para mí Para mí De mi jardín la rosa La que me hace sentir Que eres para mí Para mí La ilusión de mi vida La que me hace feliz Nena Te amo Éxito tras éxito Eres para mí Para mí Ay, qué bonito es querer Como te quiero yo Eres para mí Para mí Como te quiero yo Nena Te va a querer Eres para mí 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 Epa En vivo De nuevo otra vez Con Diego Gale Eres para mí Eres para mí Para mí Por eso te quiero Tendrón Por eso te canto a ti Chula Y Y Vete Si no te agarras Te caes Eres para mí Eres para mí Eres para mí Para mí Y amor de mí Amor es Me hace feliz Te amo Y No, no, no Dicen que ando dormido Pronunciando tu nombre Dicen que desafío la noche en su negrura Caminándote al mar Dicen que las olas celosas me llaman y me llaman Pero yo no respondo Que mi sueño es tan hondo Que no quiero despertar Para el mundo Que he perdido mi juicio Que no tengo remedio Que sanábulo soy Pero yo que me encuentre en mi sueño feliz Buscando tu calor No quiero que me llamen Ay, quiero seguir así Sonábulo Sé que soy sonábulo 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 Que te quiero a ti Dicen que no has dormido Cuenta llamar y no respondo Será que yo estoy contigo Tengo un sueño Tengo un sueño Tengo un sueño tan hondo Sonábulo Sé que soy sonábulo 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 Que te quiero a ti Soy el hombre más feliz Cuando sueño contigo mi vida Yo no quiero despertar Yo no quiero despertar De este sueño todavía Todavía Sonábulo Sé que soy sonábulo 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 Que te quiero a ti Dímelo, tití Todo el mundo Todo el mundo Con la clave Con la clave Oye esto Prenda linda Si este es pa' ti De nuevo otra vez Con Diego Dale Con tu cariño Sigo Sigo Sonábulo Si por tu cariño Sigo Sigo Sonábulo Por tu cariño Sigo Sigo Sonábulo No quiero despertar Dejenme así dormido Por tu cariño Sigo Sigo Sonábulo Soñando día y noche En un sueño profundo Contigo mi amor No me despierte No me despierte Nena Te amo Estoy enamorado de ti Sigo Sonábulo Que no me llame Que no me guíame ¿Por qué? Sigo Sonábulo Por favor No me despierte No me déjeme así Sigo Sonábulo Ay Ve que me soñar Sigo Sonábulo Sigo Sonábulo Sigo Sonábulo Sigo Sigo Sonábulo Sigo Sonábulo Y vive Y vive Yuna Amor como el nuestro, no hay dos en la vida Por más que se busque, por más que se esconda Tú duermes conmigo, lo visitas las noches Y te quedas callada, sin ningún reproche Por eso te quiero, por eso te adoro Eres en mi vida, mi único tesoro A veces regreso borrato de angustias Te lleno de besos y caricias mustias Pero está dormida, no siente caricias Te abro hasta mi pecho, no es un armo contigo No hay juego despierto, tú no estás conmigo Solo está mi almohada A veces te miro, callada y autente Y sufro en silencio, como tanta gente Quisiera gritarte que vuelvas conmigo Aún no estoy vivo, solo es para amarte Todo pasa, hay dos sufrimientos Como a las palabras, se la lleva el viento Por eso regreso borraca de angustias Te lleno de besos y caricias mustias Pero está dormida, no siente caricias Y abro hasta mi pecho, mal tu armo contigo Mal luego despierto, tú no estás conmigo Solo está mi almohada Siempre pienso en ti, de noche y de madrugada Pienso, te siento y solo está mi almohada Y me pongo a recordar cuando tu cuerpo yo acariciaba Te pienso, te siento y solo está mi almohada Que triste yo me siento cuando miro y no veo nada Te pienso, te siento y solo está mi almohada Te llenaba de besos, tú eras mi vida, tú eras mi alma Yeah ¡Juyas! ¡Juyas! ¡De nuevo otra vez! ¡Con Diego Tare! ¡Juyas! Te pienso, te siento y solo está mi almohada Siempre pensando en ti, este romance nunca se acaba Te pienso, te siento y solo está mi almohada Y me pongo a recordar cuando tu cuerpo yo acariciaba Te pienso, te siento y solo está mi almohada Te pienso y te siento y al final no veo nada Nada, 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 nada Nada, nada, nada Para realizar mis sueños que haré Por dónde pensar, cómo realizaré Tu tan lejano amor, lo único que sé Es que ya no sé quién soy, de dónde vengo ni voy Sé que te vi, sé que te vi, mi identidad perdí El cabecista, solo tú y nadie más Me duele al pensar, me duele al pensar Me duele al pensar, que nunca me hacerás Y será un honor Y será un honor, dedicarme a ti Amor, enamoré Amor, enamoré Amor, enamoré Amor, enamoré Mira que el día que de mí te enamoré Y yo voy a ser feliz y con puro amor Te protegeré y será un honor Dedicarme a ti, que eso quiera Dios Y el día que de mí te enamores tú Voy a ver por ti Y una vez la luz Y me besaré de esta soledad De la esclavitud Ese día que tú de mí, amor Te enamores tú Veré por fin Y una vez la luz De mí, de mí, enamorarte Enamorarte Cuando te enamores de mí El hombre más feliz seré Te pide en mí, enamorarte Enamorarte Necesito tu cariño Ay, necesito tu querer Te pide en mí, enamorarte Y enamorarte Enamorarte Dime, enamorarte Que lo suplico, allá mujer Yula Simplemente Chula Mena Te amo Te pide en mí, enamorarte Y enamorarte Y enamorarte Que te, que, que vi A primera vista me enchulé Te pide en mí, enamorarte Y enamorarte Dedicarme a ti Ay, para mí sería un placer Te pide en mí, enamorarte Y enamorarte Y enamorarte Ay, mujer te necesito En mis brazos te quiero tener Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Un beso tuyo me doy mi guiña Cuando me besas se me aflojan las rodillas Conoces mi talón de Aquiles Mi parte débil es mi punto más sensible Más débil que la gelatina Cuando me besas me disuelve tu saliva Y siento que te pertenezco Y es un hecho que tu cuerpo me domina Y me declaro tuyo, tuyo, tuyo De los pies a la cabeza Tuyo, tuyo Y me declaro tuyo, tuyo, tuyo Haz de mí lo que tú quieras Soy tuyo Y lo digo sin orgullo Que tu forma de querer me has hecho tuyo Un beso tuyo me doy mi guiña Me vuelves loco está en la forma en que caminas No sé qué hacer cuando me miras Con tu mirada me hipnotizas, me alucinas Porque sabes amar Porque sabes querer Porque sabes lo que siento Tú conoces mi piel Me haces cremecer Con tu rico movimiento Tú me haces vibrar Con tu forma de amar Cuando tú existas mi cuerpo Yo no puedo ni pensar Yo no puedo decidir Solo sé que te pertenezo Y me declaro tuyo, tuyo, tuyo De los pies a la cabeza Tuyo, tuyo Y me declaro tuyo, tuyo, tuyo Adelino que tú quieras Soy tuyo Te lo digo sin orgullo Te lo digo sin orgullo Porque tu forma de querer me has hecho tuyo Cuando me miras Cuando me miras Mugar me dominas con tu belleza Tuyo, tuyo, tuyo Quiero ser Un beso tuyo Una cariño temprano en el amanecer Tuyo, tuyo, tuyo Quiero ser Conoce bien mi parte Debir mi punto Más sensible Tuyo, tuyo, tuyo Quiero ser Y me declaro tuyo Y lo digo sin orgullo Chula O mejor nena Y me declaro Tuyo Me declaro tuyo Me declaro tuyo Tuyo Me entrego por todo el encuerzo Y hay más Y me declaro Sí, me declaro tuyo Tuyo No lo niego, te lo digo Lo digo con orgullo Me declaro tuyo Me declaro tuyo Tuyo Y de este amor Que entiendo por ti Yo nunca dudo Chula Me declaro tuyo Me declaro tuyo Tuyo Mi cuerpo y mi corazón Sí, son tuyo Sí, son tuyos Voy a ser De cuenta que ya no existes Tú de mí Olvida que un día me viste Ya lo ves Los dos nos equivocamos Y es mejor Que otros caminos sigamos Y que esta despedida Si afuera el bien de todos Inventarían un modo Para vivir sin ti Te juro que nadie más Te amará como yo Más hoy Porque mi pecho Arte Porque me duele Decirte que A ti he llegado tarde Aunque no te vuelva a ver Quiero que sepas que haré Por ti Mi viaje sin boleto En la distancia siempre será Mi eterno amor secreto Te juro Que nadie te amará como yo Te amará como yo Te amará como yo Nadie comprende mi dolor Cuando a tu lado no puedo estar Te juro Que nadie te amará como yo Te amará como yo Aunque la distancia no separe De nuestro amor nunca dudo Te juro Te juro Que nadie te amará como yo Te amará como yo Lo juro Nadie en mi vida te amará como yo Te lo aseguro Te juro Que nadie te amará como yo Te amará como yo Lo juro Tú siempre serás mi reina Mi chula Y yo soy tu chulo Chau Chau Música Música ¡Gracias! Quisiera poder hablarte, si te cuento te amo Y abrazarte, como antes Quisiera sentir tu risa, volver a tocar tus manos Siempre y tibias, cada día Quisiera verte despertar al lado mío Que Dios me escuche y pueda darme lo que pido Vivo en un mundo de mentiras, fabricando fantasías Para no llorar, ni morir por tu recuerdo Vivo malgastando horas, evitando estar a solas Para no pensar, pero en tu imagen donde quieres estar presente Ya no he podido superar, perderte Quisiera ganar el tiempo, que se me escapó y no dije Me arrepiento, lo siento Quisiera escribir un libro, para que no se me olvide lo vivido contigo Quisiera verte despertando al lado mío Que Dios me escuche y pueda darme lo que pido Vivo en un mundo de mentiras, para no llorar, ni morir por tu recuerdo Yo vivo malgastando horas, evitando estar a solas Para no pensar, para no pensar, pero en tu imagen donde quieres estar presente Ya no he podido superar, tanta tristeza Vivo en un mundo de mentiras, que siempre me da Ese sabor amargo de pa' un sencillo Vivir sin verte, cuando me duele La vida va pasando y tú no vuelves Vivo en un mundo de mentiras, que descansa en la gloria Va brillando fantasías, no escucho tu voz ni tu risa Vivo en un mundo de mentiras, tú fuiste la luz de mi vida Va brillando fantasías, no ha sido fácil para mí tu despedida Vivo en un mundo de mentiras, sufro por conciencia Día tras día, oh, aníllame a este dolor Dios mío que no se me quita Oh mi te amo Y vive Y vive Fabricando fantasías Fabricando fantasías Y fue en un mundo de mentiras Fabricando fantasías Fabricando fantasías Vivo en un mundo de mentiras, fabricando fantasías Para no llorar, ni morir por tus recuerdos Vivo malgastando horas, evitando estar a solas Para no pensar Para no pensar Pero en tu imagen donde quieres estar presente Ha no he podido superar Perderte ¡Viva el amor! ¡Viva el amor! Y viajar ¡Viva el amor! ¡Viva el amor! La-la-la-la-la-la, la-la-la-la-la-la-la La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la Quiero decirte, que esta noche sin vacilación Que no aguanto lo que traigo aquí en mi corazón Me gusta eterno me enloquecer Y no lo puedo ya ocultar Y en todos lados me aparece Como ilusión en mi mirar Es un secreto que esta solo quiero compartir Con esos ojos que me han dado ya mi vivir Que en esta noche no hay más luna Que como tu me alumbre más En mi alma crece una fortuna Por tanta dicha que me das Te quiero, te quiero Se oye en mi pecho Este grande amor que me has hecho yo Latido a latido te siento conmigo Yo quiero ser más que tu amigo Es un secreto que tan solo quiero compartir De esos ojos que me han dado luz a mi vivir Que en esta noche no hay más luna Que como tu me alumbre más En mi alma crece una fortuna Por tanta dicha que me das Te quiero, te quiero, te quiero Se oye en mi pecho Este grande amor que me has hecho yo Latido a latido te siento conmigo Yo quiero ser más que tu amigo En vivo Yo quiero contigo ser más que un amigo Ya no es un secreto de amor Te adoro y te quiero conmigo Yo quiero contigo ser más que un amigo Venga, entrégame tu corazón Te necesito, te lo suplico Chula De nuevo otra vez Con Diego, dale Yo quiero contigo ser más que un amigo Tienes algo en tu mirada Me enamoraste con esos ojitos Yo quiero contigo ser más que un amigo Y el latir de este corazón Eres tú, cielito lindo Nena, te amo